Llenadora de Beque Tenemos dos reposiciones, los tres manuales y caminos continuos en factor general Ahorita lo vamos a trabajar en continuo y con 15 ml El las 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 Vamos a sacar una última muestra y ahorita vamos a moverlo con el mismo pistón y nos va a dar 30 ml. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a sacar otra muestra. Ya no nos vamos a hacer unas muestras, pero solamente utilizando lo que es el pedal. Vamos a pasar de este lado. Vamos a ver. Acción del pedal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!